Voy a hacer una canción, un pequeño homenaje, un humilde homenaje nuestro a... Bueno, ya se van a dar cuenta quién es. Vamos. Voy a hacer una canción, dos que bañan mis perfiles, donde todo empieza a ser. La canción, dos que bañan mis perfiles, donde todo empieza a ser, donde todo empieza a ser, donde todo empieza a ser. La canción, dos que bañan mis perfiles, donde todo empieza a ser, donde todo empieza a ser. La canción, dos que bañan mis perfiles, donde todo empieza a ser. La canción, dos que bañan mis perfiles, donde todo empieza a ser. La canción, dos que bañan mis perfiles, donde todo empieza a ser. La canción, dos que bañan mis perfiles, donde todo empieza a ser. La canción, dos que bañan mis perfiles, donde todo empieza a ser.